Están sus hópsis. en el primer, en el primer, pero no me llame la tandis. ¿Pero cómo? Sí, no quiero, no quiero ser igual. ¿Pero qué? Puedo que me llame. ¡Puedo que me llame. ¡Puedo que me llame. ¡Puedo que me llame. Pero me llame la música. ¡Puedo que me llame. ¡Suscríbete al canal!